Historia del rey griego y del médico Dubán De las mil y una noches Narrado por Persi Taira Había en el estado de Sumán, en Persia, un rey cubierto de lepra. Sus médicos habían puesto en práctica todos los medios que su ciencia le sugería para curarle, aunque inútilmente. Cuando llegó a la corte un médico habilísimo llamado Dubán. Este había aprendido cuanto sabía en los libros griegos, persas y turcos y conocía al dedillo las cualidades buenas y nocivas de las plantas y de las drogas. Sabedor de la enfermedad del rey y de que había sido desahuciado por sus médicos, encontró el medio de hacerse presentar al soberano. Señor, le dijo, si me queréis conceder el honor de aceptar mis servicios, me comprometo a curaros. Si hacéis lo que decís, repuso el rey, os aseguro que colmaré de riquezas a vos y a vuestros descendientes. Retiróse el médico a su casa e hizo un mazo de madera con el mango hueco, perforado de una manera casi imperceptible, en el que colocó la droga de que pensaba servirse. Hecho esto, fabricó una bola a su capricho y provisto de ambos objetos, se presentó al día siguiente a su majestad y le dijo que era preciso que montase a caballo y fuese a la plaza pública a jugar al mayo. Obedeció el rey y cuando estuvo en el lugar designado para el juego, se le acercó el médico y le dijo, entregándole el mazo ya preparado. Tomad, señor, empujad esta bola con el mazo que os presento hasta que a fuerza de hacer ejercicio sintáis la mano y el cuerpo bañado en sudor. El remedio medicinal que he puesto en el mango penetrará por los poros al contacto del calor de la mano. Entonces volveréis a palacio para daros un baño, acostándoos enseguida y mañana al amanecer estaréis curado completamente. Obedeció el rey los mandatos del médico sin apartarse de sus sabios consejos. Y en efecto, al día siguiente, se levantó con el cuerpo sano y limpio de tal suerte que no quedaron huellas de la horrible dolencia que antes le afligía. Hizo comparecer ante sí a los cortesanos para noticiarles el triunfo de Dubán y todos manifestaron un gozo indecible. Cuando el médico entró en el salón del trono y fue a postrarse a las plantas del rey, éste le abrazó elogiándole como se merecía y aún le invitó a sentarse con él a la mesa real, favor insigne desconocido para los súbditos de aquel país. Además, le dio dos mil sequíes y le hizo, en una palabra, objeto de sus continuas deferencias. Ahora bien, este rey tenía un gran vizir avaro, envidioso y capaz de cometer los más horrendos crímenes con tal de satisfacer sus malévolos sentimientos. Señor, le dijo, es muy peligroso para un soberano confiar a ciegas en un hombre cuya fidelidad no ha sido probada. Colmáis de beneficios a Dubán sin saber si es un traidor que se ha introducido en vuestra corte con ánimo de asesinaros. Estoy muy bien informado y puedo afirmar, sin temor a ser desmentido, que Dubán ha salido del corazón de Grecia y venido aquí con el horrible designio de que acabo de hablar a vuestra majestad. No, no vizir, interrumpió el rey. Estoy seguro de que ese hombre, a quien calificáis de pérfido, es el más virtuoso que existe en el mundo y al que más quiero. Comprendo lo que pasa. Su virtud excita vuestra envidia, pero os aseguro que no me inclinaréis injustamente en contra suya. Señor, recuerdo muy bien lo que un vizir dijo al rey Sinbad, su señor, para impedir que éste diese muerte a su hijo. Señor, interrumpió el vizir envidioso, suplico a vuestra majestad que me perdone el atrevimiento de suplicarle que me refiera a lo que el vizir del rey Sinbad dijo a su señor para impedir que diese la muerte al príncipe, su hijo. Este vizir, contestó el rey, después de haberle expuesto cómo podía cometer una acción de la que luego tendría que arrepentirse si daba oídos a las acusaciones de su suegra, le contó la siguiente historia.